Creo que la de estos Juegos Olímpicos tiene más potencial del que pensábamos que podía tener aquella generación. Ok, es un gran inicio. Luego podríamos hablar de los refuerzos, cuáles serán mejores, ¿no? También. Son diferentes. Otro tema por completo, totalmente. Mau, ahora hablemos de el pase, se lo disputarán, dependen de ellos mismos, ante Sudáfrica en unas cuantas horas. ¿Ves a esta selección del Jimmy Lozano más cerca de medalla olímpica o de la eliminación? La veo más cerca de medalla olímpica. La veo más cerca de medalla olímpica porque para empezar controla su destino, depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda, y a partir de ahí está a un juego de pelear por medalla. Está a ganar un juego de cuartos de final para instalarse en 90 minutos a pelear por una medalla olímpica. Y creo que el hecho de tener ese control del destino en tus manos lo debe hacer al equipo más fuerte. En esta clase de torneos, y agrego el saludo a Héctor, a Paco y a Mario, particularmente Paco y Mario que los han jugado, saben que eventualmente vas a tener un mal partido. Eventualmente vas a tener un mal día. Y México ya lo tuvo contra Japón. Ya tuvo un mal primer tiempo y al final del día casi lo empata. Creo que no le vuelve a pasar. Creo que México puede, si es bien canalizado, salir reforzado de entender lo que pasó esos primeros 20 minutos, enfrentar con seriedad el partido contra Sudáfrica, y después esperar qué es lo que viene a partir de la ronda de cuartos de final. Pero voy a confiar en lo que vi del equipo mexicano en el partido contra Francia, y en que puedan aprender de lo que les pasó contra Japón, y pensar en una medalla olímpica. Sí, es como si los hubieran sorprendido al inicio del partido contra Japón, y de pronto ya estaban dos goles por cero abajo ante el anfitrión, y todo cuesta arriba, y muy difícil con la roja, etc. Aún así el arquero japonés sacó el empate debajo de los tres postes en el último segundo. Paco, Mario, Héctor, todos de acuerdo con que México está más cerca de medalla que de la eliminación? Sí, sí, yo sí, y mira qué bueno que está Héctor, porque qué bueno que está Héctor, en el saludo también para Mau, porque coincidió, yo llegaba a ESPN en el 2012, y Héctor recordará muy bien que hablábamos de la selección olímpica, y de las posibilidades en aquel entonces para ganar una medalla de oro. Cuando nadie la ponía, nadie, nadie la ponía para ganar medalla de oro, Héctor y yo platicábamos mucho al respecto, sí había esa esperanza porque habían ciertos indicativos muy claros de que México podía aspirar al podio, bueno, después le gane la final a Brasil, y termina siendo una locura. Esta selección sí ilusiona después del partido con Francia, y no es que te desilusione el partido contra Japón, para mí fueron los primeros minutos del partido que aprovecha muy bien Japón, pero es una selección que tiene empaque, solamente al final del torneo sabremos si fue mejor que la del 2012, que no es un tema menor, porque es la campeona olímpica, la del 2012. Pero yo coincido con Mau, o sea, tiene empaque, y está en sus manos el destino. El partido que tuvieron contra Japón yo no creo que lo repitan, yo no creo que lo repitan, fueron minutos desastrosos, pero es una selección que tiene empaque. Héctor, ¿coincides con Paco en esto que platicaban? ¿Ves similitudes en esta selección que te hacen pensar que también es de medalla olímpica? Sí, sí, aquella selección me parece que tenía un trabajo previo, la calificación, luego ganó el Panamericano, luego ganó el torneo de Tulón, claro, y luego ganó la medalla de oro, o sea, tenía un trabajo colectivo, y ya luego cuando se incorporaron los refuerzos, es una mezcla muy parecida a la actual, un portero de experiencia, Ochoa, Corona aquella vez, un volante de contención que guíe los movimientos hacia el frente y atrás, que sepa jugar en defensa también, como lo hacía Salcedo, que también podría ser un central, o podría ser un volante de contención, hoy Luis Romo puede ser un volante de contención, un central, y luego tenía un centro delantero, es igualito, el modelo es igualito, nada más que de Henry Martín me parece que en este momento es menos de lo que era Oribe Peralta en aquel momento, pero bueno, al final de cuentas, es un equipo, y como equipo sí, México este ha trabajado bien, el Proolímpico lo ganó de robo, pues, ganó de principio a fin, y ahora en los Juegos Olímpicos va a demostrar esta selección en este partido contra Sudáfrica, primero calificando, que es muy importante, y luego cuidar la diferencia de goles, porque puede darse un triple empate en seis puntos, si Francia le gana a Japón, llegarían los tres equipos a seis puntos, ahí lo va a definir la diferencia de goles, que la tiene más en contra Francia, y luego por el otro lado, si llega a ganar Japón, ya nomás veríamos por la diferencia de goles, si gana Japón ya no hay problema, Japón es primero y México es segundo, pero si llega, digamos, a perder 1-0 con Francia, entonces el que quedaría eliminado es Francia, y México sería el primer lugar del grupo. Sí, siempre y cuando México, evidentemente, le gane a Sudáfrica, totalmente, por en eso. Gane a Sudáfrica, y que gane 2-0 además, ¿no? 2-0 más o menos. Sí, Mau, para cerrar, si tuvieras que elegir un punto débil de esta selección olímpica, ¿la defensa o el director técnico? Tengo que inclinarme a la defensa sobre el entrenador, yo entiendo el azote a Jimmy Lozano, por un par de decisiones que pueden ser cuestionables, y creo que el primero fue, viendo el partido contra Francia, cuando hacen la modificación de sacarlo a Córdoba y a Lainez, que estaban siendo probablemente los mejores jugadores del equipo mexicano, pero al final del día, el resultado del partido le dio la razón, porque México fue todavía más peligroso con ese cambio. Después el partido contra Japón, estuvo muy condicionado por esos primeros goles, pero también creo que las modificaciones le dan un poco más de estabilidad, y al final de poncha el equipo mexicano. Johan Vázquez hizo un gran partido contra Francia, le hizo una gran marca a André Pierre Gignac, y después sí creo que se equivocó Montes en la barrida, provocó el penal, y Montes no me ha convencido, no que no pueda hacerlo, creo que puede ser un extraordinario jugador, pero no está todavía en ese potencial. Jorge Sánchez, para mí también, no ha sido un futbolista excesivamente consistente, por el contrario, a mí me deja dudas Jorge Sánchez, y ahora a ver si no lo cambian de banda para suplir la ausencia de Erika Aguirre. Entonces, si tengo que ir por una respuesta, tendría que ir por la defensa. Ok, veremos qué sucede y cómo manejan. Héctor, sí. No, el caso de Montes, que me parece que es un muy buen jugador en el juego aéreo, es nuestro mejor jugador, la estatura que tiene, desgraciadamente no es muy rápido, y cuando en velocidad lo superan, ya ha cometido dos penaltis en estos Juegos Olímpicos, en cada partido uno, entonces ya es para preocupar, que tenga más cuidado en esa parte, porque sí, finalmente hablamos de la comparación del 2012, eran Diego Reyes e Irán Mier, hoy son también igual dos que cumplen la edad, Montes y en el caso de Johan Vásquez, que ahora no va a jugar por castigo, pero la verdad es que yo creo que la selección, sí, el técnico está en esta comparación por encima de la defensa, y la defensa no es mala, es buena defensa. Mauricio Pedrosa, muchas gracias. Un gran abrazo para todos. México por su pase a cuartos de final, en unas horas contra Sudáfrica.